Desde la noche en que te perdí, sombras de tus deseos solo me envuelven pensando en ti. Déjate que no te guste y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve a volver. ¡Volverá no pasar, ya no te voy a despediré! ¡Volverá no pasar, ya no te voy a despediré! ¡Volverá no pasar, ya no te voy a despediré! ¡Volverá no pasar, ya no te voy a despediré! Mientras yo estoy dormido, soñó de más, los dos hoy juntos a un cielo y a un sur. Pero cuando despidiera, el cielo es rojo, me faltó el bastón. Aunque en ello sea culpable, de aquello triste, de aquello triste es por otro cielo. Vuelve, vuelve a sus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. De aquello te guste, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve a quererme. Olvida, no pasa, ya no te acuerdes de aquello. Olvida, no pasa, ya no te acuerdes de aquello. ¡A la la la! ¡A la la! ¡A la la!